¿Tú sí crees que cambiando solo en nuestra casa desde la educación a nuestros dos, tres, cuatro, cinco hijos podemos recuperar una crianza en valores? Es muy simple, Stephanie. No prediques. Tu hijo te está mirando. Punto. Al niño no se le dice. Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. El niño no aprende por lo que le dices. Si tú al niño le dices, déjala tablet y te ve todo el rato con el móvil, dice, mamá, papá, es un incoherente. Están locos estos adultos. Por lo tanto, el niño no funciona tanto a partir de lo que se le dice, sino de lo que observa. Ahora bien, cuando ve que la contradicción es continua, acaba integrando la narración de lo que se le dice, aunque observe lo otro. Y ahí está el inicio de la locura. Gracias. Gracias.